¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Los Sims 4 Y... ahí vamos caminando Vamos a hacerla... no, le falta todavía Está durmiendo Este está perfectamente bien, así que hacer tarea adicional Hacer tarea adicional después de bañarse Y hacer los deberes ¿Cómo anda? Vamos Tu tu tu... repaso Ahí vamos Mmm... me he estado durmiendo muy despacito Son las... ah ya todavía son... es la noche Está yendo un poco lento el juego porque estoy renderizando un video Vamos a tirar esto Y... vamos a fregar esto ¿Qué pasó? Ok Y... nos levantamos en 10, 9... bueno un poquito Vamos a limpiar esto... y fregar esto ¿Usted señor? ¿Usted? Nos levantamos... vamos Acá todo lo que tenga que hacer Ok, va a comer Ok, va a comer Está bien, está bien Me parece bien ¿Por qué está triste? Soledad Desvío ¿Eh? Pierna suelta Así que voy a dar más Que voy a dar más A ver si le pasan un poco las cosas Vamos bien Le falta un poco de diversión Y... interacción social ¿Qué está haciendo? Ajusto la palmera Ok, que juegue Ok, que juegue Que juegue Bien Y... pausa Venimos acá Contar secreto Venimos acá Preguntar por estudios Vamos... Eh... ajá Mmm... Y... vamos Bueno... tarda un poquito Bien, 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 bien Una vez que termine eso Por acá Y usamos Vamos Vamos Y... hacer ejercicio Es el día Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No me baje el rendimiento No me baje el rendimiento Vamos Está hecho una bestia Hacemos ejercicio al límite Vamos, vamos Vamos Se ha hecho una bestia Vamos Vamos Ok, ok, ok ¡Bambo! ¡Bambo! Más Ryo ¡Bambo! Vamos, continúe, continúe ¿No tenía que estar en el colegio. Eso Oh, ahí está ¡Tiramjular! Va a dormir a la siestita, sabe los tiempos, sabe los tiempos, de eso hay que separar tiempos. Ok, vaya a servirlo. Bueno, trabaja. Ah, ok, ok, tiene tiempo, tiene tiempo, tiene tiempo. Ay, pausa. A ver, a ver, que le pasa a esta niña, que le pasa a esta niña. Tututum. Cotillamos. Y, coger de la mano, y besar la mejilla. Y... Mmm... Ajá. Y... Ehm... Ajá. Vamos. Ayúdannannannannannannnietorgun. Înscence y veine, vaires. Ajá. Ya que viene. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.